Queridos hermanos, con profunda tristeza lamentamos la pérdida de nuestro hermano, quien en vida llevó el nombre de Antonio Félix Carvajal Rodríguez, mejor conocido como La Tota, histórico futbolista. Sean todos ustedes bienvenidos al rezo de este santo rosario en honras de su eterno descanso. Antonio Félix, mejor conocido como La Tota, ha sido un gran futbolista y entrenador mexicano. Nació el 7 de junio de 1929 en la Ciudad de México y falleció en la Ciudad de León, Guanajuato, el 9 de mayo de 2023. Su récord de cinco veces asistir a la Copa del Mundo lo mantuvo en solitario por 32 años, hasta que lo han empatado cinco jugadores. Es reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor portero de la CONCACAF del siglo XX. Fue el último sobreviviente entre los futbolistas que participaron en la Copa de 1950, tras el fallecimiento del paraguayo Darío Jara Zaguer. En sus inicios comenzó su carrera como futbolista en el Club Oviedo en el año de 1942, hasta que fue vendido al Club Real España por la cantidad de 11 balones. Así eran los tratos en esa época romántica del fútbol mexicano. En este equipo coincidió con José Alfredo Jiménez, quien también era portero y que posteriormente sería un famoso cantante y compositor de música ranchera. Otro de sus equipos es el Club León. En 1950 se incorporó, donde permaneció hasta su retiro en 1966. Con este equipo ganó dos campeonatos de liga, el de 1951 a 1952 y 1955 a 1956. En la Selección Nacional de México, su primera experiencia con esta selección fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, pero no jugó. Su primer partido mundialista de la TOTA fue en la inauguración del Mundial de Brasil en 1950, ni más ni menos que frente al anfitrión Brasil en el Maracaná, manteniéndose como titular en los otros dos partidos contra Yugoslavia y Suiza. En el Mundial de Suiza en 1954, fue titular en el partido contra Francia, pero una lesión en el dedo le impidió jugar el debut contra Brasil. En los Mundiales de Suecia en 1958 y Chile en 1962, fue un titular indiscutible y disputó todos los partidos de la selección mexicana, por lo que estuvo presente en el primer partido empatando con esta selección en un Mundial contra Gales. En 1958, y la primera victoria contra Checoslovaquia en 1962, que posteriormente sería la subcampeona del mundo. En Inglaterra en 1966 viajó como suplente de Ignacio Calderón, jugando el tercer encuentro de la selección mexicana contra Uruguay en el estadio de Wembley. Este partido, que terminó empatado a cero, fue el último que disputó como profesional. Como entrenador, dirigió al Club León, dirigió a la Unión de Curtidores, a la selección nacional, donde fue asistente del entrenador de la selección mexicana de fútbol, Raúl Cárdenas de la Vega. Dirigió también al equipo atletas campesinos de la segunda división, y finalmente al Atlético Morelia, el equipo con el que tuvo muchas satisfacciones. En la final de la Copa Confederaciones de 1999 de la FIFA, en conjunto con la selección mexicana de fútbol, le otorgan un reconocimiento a su trayectoria, quedando ubicado entre los primeros 100 jugadores históricos a nivel mundial. Dentro de las canchas de fútbol logró entablar una relación de amistad con el cantante guanajuatense José Alfredo Jiménez, relación que se convirtió en una fraternidad. Sin duda alguna, dos leyendas mexicanas que ha dado Guanajuato al mundo, aunque Antonio es oriundo de la Ciudad de México. La Tota, el Cinco Copas. Descanse en paz, así sea. Queridos hermanos, unidos en oración, en este santo rosario, en honras a favor de nuestro hermano Antonio Félix Carvajal Rodríguez. Queridos hermanos, pedimos la intercesión de la siempre Virgen María. Te pedimos, Dios de misericordia, acepta las oraciones que te presentamos por nuestro hermano Antonio Félix Carvajal Rodríguez. Que acaba de dejarnos, ábrele Señor las puertas de tu mansión, condúcele al descanso eterno para que brille sobre nuestro hermano Antonio Félix Carvajal Rodríguez. La luz eterna, que descanse en paz, así sea. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. Ave María purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Queridos hermanos, los misterios que meditaremos hoy son los de gozo. Primer misterio, la anunciación del Santo Evangelio según San Lucas. El nombre de la Virgen era María. El ángel se presentó a ella y le dijo, Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Oh Virgen María, tú que fuiste fiel a la voluntad de Dios, intercede por nuestro hermano Antonio Félix Carvajal Rodríguez, para que alcance la purificación completa de todos sus pecados y la gloria eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen y esperan y adoran y te aman. Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale el descanso eterno. Y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Segundo Misterio. La Visitación del Santo Evangelio según San Lucas. Feliz la que ha creído porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Oh Virgen María, tú que fuiste siempre generosa en el servicio de Dios. Dios y los hermanos intercede a favor de nuestro hermano Antonio Félix Carvajal Rodríguez para que Dios le perdone todos sus pecados de omisión al no preocuparse de cumplir siempre con sus obligaciones hacia Dios y sus hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Antonio Félix Carvajal Rodríguez, el apego desordenado a las cosas de este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva el silo a todas las almas, socorro especialmente a las manos necesitadas de tu divina misericordia, amén. Dale el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Cuarto misterio La presentación del Santo Evangelio según San Lucas Llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor Según está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor Oh Virgen María Como presentaste al niño Jesús en el templo Así presenta el alma de nuestro hermano Antonio Félix Carvajal Rodríguez Delante del Padre Celestial en la gloria del paraíso Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen Ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva el cielo a todas las almas Socorro especialmente a las manos necesitadas De tu divina misericordia Amén Dale el descanso eterno Y luzca para él la luz perpetua Que descanse en paz Así sea Quinto misterio Jesús se ha encontrado en el templo Del Santo Evangelio según San Lucas Después de tres días lo encontraron en el templo Sentado en medio de los sacerdotes Oyéndoles y preguntándoles Señor Jesús Por intercesión de tu Madre Santísima Perdona a nuestro hermano Antonio Félix Jarabajal Rodríguez El descuido de sus deberes religiosos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Quiena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor, yo creo, espero, adoro y te amo Y te pido perdón por los que no creen Ni esperan, ni adoran, ni te aman Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorro especialmente a las maneras necesitadas De tu divina misericordia Amén Dale el descanso eterno Y luzca para él la luz perpetua Que descanse en paz Así sea Oh Soberano Santuario Madre del Divino Verbo Libra Virgen del Infierno A los que rezamos Santo Rosario Emperatriz Poderosa De los mortales Consuelo Ábrenos Virgen del Cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Tú que eres tan poderosa Dios te salve María Hija de Dios Padre Virgen purísima y castísima antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por él y por nosotros pecadores Ahora y la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Madre de Dios Hijo Virgen purísima y castísima en el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa del Espíritu Santo Esposa del Espíritu Santo Virgen purísima y castísima después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por él y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo Trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de Él Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyelo Cristo óyelo Cristo escúchalo Cristo escúchalo Dios Padre Celestial Ten piedad de Él Dios Hijo Redentor del mundo Ten piedad de Él Dios Espíritu Santo Ten piedad de Él Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad de Él Santa María Ruega por Él Santa Madre de Dios Ruega por Él Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por Él Madre de Cristo Ruega por Él Madre de la Iglesia Ruega por Él Madre de la Misericordia Ruega por Él Madre de la Divina Gracia Ruega por Él Madre de la Esperanza Ruega por Él Madre Purísima Ruega por Él Madre Castísima Ruega por Él Madre Siempre Virgen Ruega por Él Madre Inmaculada Ruega por Él Madre Amable Ruega por Él Madre Admirable Ruega por Él Madre del Buen Consejo Ruega por Él Madre del Creador Ruega por Él Madre del Salvador Ruega por Él Madre de Misericordia Ruega por Él Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Rueda por Él, Alivio de los Migrantes, Rueda por Él, Consoladora de los Afligidos, Rueda por Él, Auxilio de los Cristianos, Rueda por Él, Reina de los Ángeles, Rueda por Él, Reina de los Patriarcas, Rueda por Él, Reina de los Profetas, Rueda por Él, Reina de los Apóstoles, Rueda por Él, Reina de los Mártires, Rueda por Él, Reina de los Confesores, Rueda por Él, Reina de las Vírgenes, Rueda por Él, Reina de todos los Santos, Rueda por Él, Reina concebida sin pecado original, Rueda por Él, Reina asunta a los Cielos, Rueda por Él, Reina del Santísimo Rosario, ruega por Él. Reina de la familia, ruega por Él. Reina de la paz, ruega por Él. Reina de Latinoamérica, ruega por Él. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónalo Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchalo Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de Él. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María de la fe santa, el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto al navegante, de salud los enfermos y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir y alabar a Dios, y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad, pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad, de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad.